¿Cómo cada año aquí en la Ciudad de México se lleva a cabo en estos momentos el simulacro de sismo? A las 11 horas se activó la alerta sísmica. A punto de escucharse la alerta sísmica, hay que recordar que se trata de un simulacro. Es muy importante saber cómo debemos reaccionar ante este tipo de alertas sísmicas que pueden comenzar a sonar en cualquier minuto. El 19 de septiembre de 2017 sabía que iba a ser el simulacro y yo generalmente me vistía muy formal para ir a trabajar. Entonces decidí que ese día no iba a llevar tacones. Se sentía como que iba a ser un día cualquiera. Todo iba normal, yo trabajo en un sendi, es una escuela. Ese día dejé mi cargador en mi casa, siempre me lo llevo al trabajo y lo dejé. Nos avisaron que íbamos a tener simulacro como a las 11 de la mañana más o menos. Yo trabajaba en el piso 19 contando los estacionamientos. Con toda calma, entonces vamos a dejar lo que estamos haciendo. Apagamos la estufa. Este simulacro es para conmemorar el 32 aniversario del terremoto que ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Yo trabajaba en American Express, en patriotismo. Llegamos trabajando normal, fue la hora del simulacro. Nos llevan a la zona de seguridad que está afuera en el estacionamiento. Y pienso y digo, bueno, pero pues si un día pasa algo, pues igual y nos caen los edificios de al lado, ¿no? Porque estamos en patrio. Cuando fue el simulacro yo tenía clase, entonces cuando yo tengo clase, pues tengo niños conmigo, obviamente. Entonces tengo una forma de salir, de que yo agarro niños, los formamos y salimos ordenadamente. Y todo iba muy tranquilo, pues yo iba platicando. Todos, como todos íbamos platicando que hay el simulacro, que flojera, no sé qué. Como estoy con niños, pues les cantamos para que no se asusten y todo. Cuando hicimos el simulacro, lo tomaron de guasta, ¿no? El momento para así de break, para fumar, la gente iba lento, les valía, ¿no? Que es un simulacro, hay que recordar que no es un juego, que hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en serio. Porque precisamente esto es lo que puede salvar vidas. La cultura de la protección civil que se ha desarrollado por los últimos 32 años, después de aquel mismo de 1985. Lo bueno fue que se mejoraron muchísimo las medidas de protección civil. También los edificios se hicieron con otras técnicas de arquitectura, de ingeniería. Y bueno, pues ahora toda la gente responde mucho mejor a este tipo de terremotos. Yo estaba recargado en la pared y en eso sentí como un golpe en la espalda. Y lo primero que dije fue, está temblando. Y de pronto, ahora sí empezó a temblar, pero fuerte. No nos pudimos bajar, o sea, todo el temblor lo pasé ahí. Yo pensé que se iba a caer este, que se iba a caer el edificio que ahí me quedaba. Y nos ponemos abajo de los escritorios, porque yo no me había dado cuenta que se estaba cayendo el techo. Era techo de plafón y yo pensaba, ya valió madre. Está sonando la alerta sísmica, esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Alerta sísmica, alerta sísmica. ¡Tania, güey! ¡No mames, Tania! ¡No, maestro, Dios mío! ¡No mames! ¡No mames, Tania! ¡Padre nuestro, qué estás haciendo! ¡Pío, que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Te va a caer! ¡Dios mío! 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 ¡Dios mío Me pone muy de nervioso hablar de esto, ¿verdad? Nada más me agarro de un pilar que está ahí cerca de la mesa donde estaban los niños. Los jalé hacia mí y les dije, agárrense mis piernas. Escuchaba cómo se caían cosas, cómo se movía todo. Escuché vidrios rompiéndose. Escuchaba gritos. Escuchaba de todo. No sé, era como... Había tanto caos a mi alrededor. Por mi trabajo, pues yo no puedo mostrar que estoy asustado o que me afecta demasiado un tipo de siniestro así. No puedo preocupar a los niños. Entonces, pues yo me... O sea, nosotros como docentes nos tenemos que mantener como súper, súper fuertes, como súper fríos, como si nada estuviera pasando. Como si todo fuera un simulacro. ¡Sálgan, salgan! El que sigue, agárrense, van así, las escaleras, todo, rápido. El lobby, el piso, las paredes, así, grietas enormes en todos lados. Sacas las cosas y vámonos. ¡Órale! Cada quien para su casa. Y como que empieza esta ola de pánico. Se empiezan a desmayar, compañeras, compañeras. Deciden, no, es que ya. Me voy a desmayar. Y a desmayar. Y a desmayar. Volteo por el cielo. Y veo así, ¡fum! Una columna de humo. Y dije, sí, sí, estuvo fuerte. O sea, a lo mejor hubo una fuga de gas. Y veo el color del humo. Digo, no es humo negro, es humo gris. ¿Humo gris? ¿Humo gris de qué es? De las estructuras. Fue lo primero que pensé, dije, madre, se cayó un edificio. Lo primero que hicieron todos era como querer marcarle a sus familias. Y pues lo que teníamos que hacer era salirnos del edificio. No nos caía el 20 de lo que había pasado porque en Polanco no pasó gran cosa. Se paró el sismo. Nos empezaron a decir que saliéramos. Y yo veía los edificios y veía los cables y se seguían moviendo. O sea, todo lo veía y según yo se seguían moviendo. Caminé por Revolución, por la Condesa. Luego nos desviaban, nos decían, por aquí no pasen porque se cayó un edificio. Como que ibas caminando y parecía el apocalipsis zombie, ¿no? Lo primero que hice fue marcarle a mi mamá. ¿Cómo estás? Y me dice, yo estoy muy bien. ¿Tu hermano también está bien? Agarro mi celular, 1% de pila. No hay señal. Vamos caminando, me llegan los mensajes. Ti, 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 ti. ¿Estás bien? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y mi mamá, hija, está muy mal la casa. Sentí así que se me fueron los colores. Sentí que me iba a desmayar. Me senté en la banqueta y a chillar, a chillar. Te empieza a entrar la angustia porque empiezas a escuchar. Se cayó un edificio por Galerías Cuapa. Alguien dígame qué edificio se cayó, por qué calle, qué colonia. No podía tener comunicación con nadie más. Me llegaban mensajes de todo mundo, menos de mi familia. Tengo un hermano, está en clases y me trato de comunicar con él. Le repito una y otra vez, estás bien, estás bien, estás bien. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Pero yo quería decirle que quiero ir por ti, pero no pude. Y se acabó la pila. Se acabó mi conexión con el mundo. El último mensaje que recibí de mi hermana fue de, ya estoy en la casa, estoy bien. No, qué tal que se cayó, qué tal que mi hermana llegó a la casa, se cayó el edificio. Piensas miles de cosas. ¿Cómo se llama? Hasta tiemblo. Qué horror, me acuerdo de mi tiemblo. Todo lleno, todo, todo lleno. Gente caminando, gente hablando, intentando hablar por teléfono. Gente por todos lados. Y en eso empecé a sentir así como algo dentro de mí. Se me empezaron a salir las lágrimas, así bien feo, porque pues ya fue como, ok, creo que ya puedo demostrar que estoy muy asustado. Voy con una amiga que vivía también por donde yo vivo. Yo vivía en Cuapa. En Tasqueña me encontré un pecero, pues les cobro cinco pesos y los dejo hasta bombas y todos. ¿Y por qué no nos dejas hasta Xochimilco? Dice, pues es que se cayeron edificios. Entonces yo me ponía más nerviosa, ¿no? Porque lo que yo quería era ya llegar a mi casa. Lo que me importaba era ver a mi familia, ¿no? Llego a la estación, atascado también hacia mi casa. Voy a la otra estación y lo primero que veo es la fachada del edificio de Teofía en el piso. Entonces yo creo que cuando dije, creo que esto fue más fuerte de lo que yo creí. Vamos caminando y poco a poco hay un montón de personas caminando en las banquetas también, las banquetas así saturadas, un montón de carros. Santa madre de Dios, ¿qué pasó esta de la chingada? Esta está más grave de lo que pienso que está. Señores con casco, con palas, con picos, llevaban cuerdas, cascos, muchas ambulancias. Muchos, los bomberos, patrullas. Era lo único que dejaban pasar y mucha gente caminando hacia sus casas. Entonces pues sí empieza la angustia de, ah, ¿qué está pasando, no? Qué miedo. Entonces me acuerdo que le empecé a mandar mensajes a mi prima. Dije, bueno, voy a caminar hacia su casa. Que ni siquiera sabía en qué edificio vivía ni en qué departamento. Llego y no sé. Suerte del mundo porque el novio de mi prima estaba en el balcón. Y le empiezo a gritar y me dice, no, espérate, ahorita vamos por ti. Les conté todo lo que había pasado, de que no podía llegar a mi casa. Y me dijo, no, bueno, pues sí, quédate acá, ¿no? Con nosotros, de hecho, no tenemos luz. No supe en qué momento pasamos por la narvarte de patriotismo para allá. Ya llevamos dos horas caminando. Huele a gas, huele a gas. Y volteamos a ver y al... Y volteamos a ver y la gente va caminando hacia una parte. Dice, ayuda. Y me voltea a ver ella y me dice, güey, si fuera nuestro caso, que alguien de nuestra familia estuviera así. Y como no sabemos qué está pasando ahorita, necesitamos ayudarle. Y le digo, sí, a Hugo, que sí, vamos. Hay filas y filas y filas de gente. Y te formas en las filas y estás cargando concreto, cachitos de concreto, lo que puedas. De mano en mano, de mano en mano, de mano en mano para ayudar a sacar. Y de pronto, ¡eh, ey! Y levantan el puño. Y yo, qué chingado significa levantar el puño. Y nos dice el señor de enfrente que se callen y yo, ¡ah! ¡Nacio! Y dicen, está viva. Y yo, no, jodas, no es cierto, no es cierto. Están a punto de sacar a una señora. Y sacan a la señora y todo el mundo empieza a gritar y a darle otra vez. Ayuden, sigan ayudando, sigan ayudando. Allí estuvimos yo creo que como una hora. O por lo menos así me pareció. Como una hora. Y así, cállense para ver si podemos encontrar a alguien más. Y yo no dejaba de pensar. Que mí, que había mucha gente que vivía en mi edificio. Yo soy de un edificio. Y dije, ¿y si se murieron mis vecinos? ¡Pasa ahora el perro! ¡Bravo! ¡Bravo, Pao! El edificio de enfrente de la casa de nosotros ya se derrumbó. Y el otro, el de la esquina. ¡Ay, encontraron a alguien! ¡Ay, encontraron a alguien! Lo primero que veo es mi edificio que está con una grieta enorme en uno de los pisos. No sabes, dices, ahorita se va a caer, no se va a caer, mis cosas están adentro. Vi a mi familia, estuvimos ya juntas las tres, con el perro, con Poncho. Se me prende el foco y yo así, listo, le digo, mi amiga, tenemos que regresar todavía. Ni siquiera estamos a la mitad. Así, cada vez se va haciendo más tétrico y gente caminando y caminando. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo desde el centro, ¿qué tal está el centro? El centro está madreado, se cayó todo y yo, no me jodas. Así vamos, hasta que llegamos a Tasqueña. ¿A dónde están los multifamiliares? Se acaba de caer otro edificio. No supe cuál, no supimos cuál. Pues hay que seguir, o sea, ya llevamos cinco horas caminando y todavía nos faltaba muchísimo para llegar. Llegué como a las seis y media, cuarto para las siete. Y veo a mi papá y corro y la abrazo y así me dice, hijita, la casa. Y yo, de veras, sí, sí está muy mal. Ve a ver todas las ventanas rotas, grietas por todos lados. No se puede entrar, hay cachos de concreto por todos lados. Entonces, en ese momento pienso y digo, no tengo caso. No podemos pasar por nada. ¿Qué vamos a hacer? No, pues es que tienen que calificar el edificio para ver si pueden volver a entrar. Por sus cosas y cosas así, pero ¿sabes qué? Ahorita los de protección civil, no. No están haciendo eso porque hay edificios en los que todavía hay gente atrapada. Pasaban patrullas, nos preguntaban cómo estábamos. Al escuchar las noticias nos decían, ustedes, o sea, agradezcan que a ustedes no les pasó nada, ¿no? Está el colegio Repsamen. Cruzando la avenida se cayó un edificio. O sea, ahorita todo el mundo está ocupado. Quédense aquí. Pues todos están bien. Nada más, pues, no se metan al edificio porque pues no saben si se va a caer o no. Digamos que estaba yo en la zona de guerra, ¿no? Bueno, la zona cero donde pasó todo, casi, casi. Somos muy afortunados, la verdad. De que lo de nosotros pues nada más es esto, ¿no? Aunque no sabíamos si se iba a recuperar el edificio o no se iba a recuperar. Llegó la luz y empezamos a ver las noticias y nos entró como una depresión inmensa de lo que estábamos viendo. Una tristeza enorme de ver que muchísimos edificios se habían caído. De que muchísimas personas estaban muertas. De que muchísimas personas estaban desaparecidas. O sea, era como tragedia tras tragedia tras tragedia. Igual, así como yo en la tarde, nada más que nos empezaron a salir las lágrimas porque era muy, muy, muy triste lo que estaba pasando. Sin permiso de la autoridad, nada. Nos metimos a sacar las cosas importantes. Guardé todos los documentos así, las escrituras, las actas de nacimiento, pasaportes, este, los documentos de los vehículos, cosas así. Mi papá y mi tío bajaron las cosas de mi hermano. Y nos fuimos a su casa porque vivía cerca de mi casa. Y llegaron los hijos de mi tío también ahí. Y lo primero que hizo mi primo, me abrazó y empezó a llorar y me dijo, perdón que perdiste tu casa. De verdad, lo siento mucho. Esa noche, obviamente, no pudimos dormir ninguno. O sea, nadie pudo dormir. Yo escuchaba cualquier ruido y me levantaba. Muchos vecinos sí se quedaron en el estacionamiento en sus coches. Escuchando noticias. Es más, creo que ese día ni durmían. Nos quedamos esa noche, obviamente, sin dormir. ¿Qué vamos a hacer? O sea, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo veníamos? ¿Cómo veníamos? ¿Cómo venían? ¿Cómo venían? Esa fila no la rompan. ¡Vamos! ¡Eso vino los corazones! Está encantando el solito lindo. ¡Vamos! 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 siguiente como que ya más conectados con el mundo se madrieron muchas más cosas, ¿no? no nada más en la mía y nos centramos del reabsamen, pues ¿qué podemos hacer? vamos a ayudar, entonces pasa mucha gente, ¿quieres algo de comer? ofreciendo comida, mucha gente, agua frutas, sándwiches lo que sea lo que más hubo fue ayuda muchísima ayuda, la gente fue preciosa, cuando pude regresar a MX, estábamos haciendo planes para que pudieran reestructurar sus cosas, de ok te vamos a aguantar, el señor no le pasó nada de ir a su casa tenía una bebé, seis meses en eso la esposa le dice voy a ir a comprar tortillas va caminando y se le cae una pared de esas que son de barda y fallece la señora, que el señor lo siente muchísimo, es lo que le podemos ayudar pues lo máximo que puedes hacer y bueno, pues cada que regresaba de MX, otra vez estar afuera del edificio estar cuidando, bueno, en ese inter se acerca con un señor y lleva que llevo como atún, el atún más delicioso que he probado en la vida deliciosísimo ay, muchas gracias, que amable no sé qué, sí, ¿y usted cómo le fue? bueno, lo que pasa es que a mí fue como que yo tenía mi bebé chiquita y mi esposa salió a las tortillas y y lo conocí o sea, fue como de cosa al azar era el mismo señor y ya lo abracé y yo decía señor, es que yo lo atendí hace dos días no sé qué ay, tú eres la chica de MX sí, y nos abrazamos muy fuerte y pues se dice llore, llore, llore lo siento mucho sí, yo también, yo también nunca se va a olvidar ese señor que se vaya al cielo muy lindo, muy amable porque a pesar de que habría pasado algo tan fuerte ahí estaba ayudando así de que tengan que comer nos fuimos hacia el trabajo de voluntario llegamos caminando a la calle de Monterrey si no me equivoco que era donde se había caído cerca del viaducto ¿hay alguien todavía? y nos dieron equipo nos dieron un chaleco nos dieron guantes es decir, los duros esos como para agarrar piedras y vidrios y cosas así nos dieron palas nos dieron picos nos dieron casco nos dieron de todo para poder ir a ayudar estuvimos recogiendo escombros en el edificio donde nos mandaron muchas personas ayudando eso fue increíble la verdad tuvimos demasiada gente ayudando o sea, ver a las personas afuera de sus casas dando comida para los que tal vez ya no tenían o para los que estábamos ayudando como nosotros fue como o sea, increíble me encantó ver la solidaridad de la gente estaba sentada en la calle volteando a ver al edificio suspirándole y extrañando mi cama y de pronto se acerca una señora jamás en la vida se me va a olvidar me dice hola me dice hola es que ya aparte ya me había acostumbrado así como eres damnificado y entonces me dice ah bueno es que sabes que estoy buscando a alguien tengo estos zapatos y me dio unos tenis que todavía tengo me dio unos tenis porque no tenía zapatos en ese entonces porque todos estaban ahí arriba me regaló unos tenis y me dice también te compré me compré una blusa tenis benditos tenis me compré una blusa y unos calcetines había mucha gente que nos ayudó o sea comida no nos faltó nos mandaban desayuno comida y cena todos los que estuviéramos ahí luego nos llevaban ropa zapatos o sea aún así la gente llegaba a apoyarnos de esa forma nos donaban ropa comida todos los días alguien llevaba comida todas esas personas que donaron comida muchas gracias todas esas personas que donaron toallas sanitarias todavía tengo toallas sanitarias no he comprado desde hace tres años mil besos a todos muchas gracias después en el trabajo me ofrecieron una casa y la empresa estuvo pagando la renta de esa casa y una persona santísima de la familia de una de las compañeras de mi hermano nos ofrece una casa y si sabemos que ustedes son buenas personas y que no tienen en dónde vivir tienen en dónde quedarse no se preocupen ella se llama Yamila besitos mi edificio se pudo reconstruir pero afortunadamente si nos dijeron si se puede recuperar la casa nada más era tener mucha paciencia estar cotizando ver distintos arquitectos todo el edificio se tuvo que reforzar el gobierno nos otorgó un préstamo con eso pudimos empezar la reconstrucción y regresamos hace un año mucha gente pues sí perdió todo nosotros pudimos recuperar nuestras cosas es cuando ahí te das cuenta que lo material no es este o sea vaya no importa ¿no? mientras tengas salud y tu familia esté bien en Tlalpan la doctora Sheinbaum muy amablemente destinó parte de su presupuesto a los damnificados para regalarles un refrigerador y estufa y cosas así porque no tenemos nada ¿no? pero yo no era de Tlalpan entonces a mí no me tocaba y Valentín nos dijo yo también lo puedo hacer pero ¿qué quieren eso? ¿eso o más presupuesto para lo que venga de su construcción? claro que más presupuesto para lo que sea no porque estamos hablando de que es millones al día de hoy nosotros teníamos dos opciones que fuera reforzar el edificio o tirarlo y que nos dieran uno nuevo yo pensaba en que no no hubiera estado tranquila si hubiéramos decidido reforzar las cosas todos mis vecinos decidieron que sería mejor que lo tiraran y que nos y construir uno nuevo ¿ok? nos lo tiraron en febrero de 2018 y de ahí todo el resto del tiempo han sido trámites de vaivén sobre qué cosas te van a dar qué cosas si te corresponden cómo va a ser la redensificación entonces nosotros tenemos 24 el día de hoy fue el evento simbólico en el cual se pone la primera piedra estamos en 2020 al final vamos a hacer cuarenta y tantos casi el doble de los que inicialmente éramos para que logren ellos recuperar la inversión el departamento medía como 110 metros cuadrados y ahora medía como 90 pues está bien volverlo a construir para estar más seguros el delegado de Coyacán nunca hizo nada por nosotros realmente más que lo que hicieron fue derrumbarlo que eso también cuesta una lana en un mundo ideal en 18 meses nos lo estarían devolviendo pues esperemos que sea el caso porque durante todo este tiempo de negociación fue más que más nos podían sacar esa es mi opinión primero dijeron que nada más iban a hacer dos pisos más luego que bodegas luego que querían que que nos querían poner locales comerciales o sea todo para sacar dinero yo solo espero que si vayan a hacer las cosas bien cuando fue el sismo en 2017 hubo edificios que eran nuevos que no tenían mucho de haber sido construidos y se cayeron espero que este no sea el caso porque tiene intervención gubernamental y pues espero que no los dejen en ridículo hasta ahí vamos lo primero es que siempre siempre no importa donde vaya salgo con cargador ya todo está concentrado en un solo folder así este papeles importantes por ejemplo siempre dejo mis llaves en el mismo lugar en un recipientito al lado de mi cama ya no uso tacones si algún día vuelvo a pasar no voy a caminar siete horas de regreso en tacones atrás de la puerta ya no hay nada nada de perchero nada que pueda obstruir la salida duermo con calcetines que tal que tengo que salir rápido y pues estoy descalzo al menos tengo calcetines la pila del celular jamás en la vida me va a volver a pasar así estoy a punto de salir a punto lo que tú quieras no lo dejo sin cargar tenemos hasta el cambio de ropa por cualquier cosa si llega a temblar en la noche la alerta sísmica me pone súper 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 mal o sea de verdad de que me siento me transporta ese día cada que suena la alerta sísmica siento que me baja la presión así ya lo tomas en serio tienes esos hábitos de no ponerte nervioso pero a la vez creo que mi respuesta no es de bloquearme sino de hacer algo otra cosa que me dejó fue ayudar a la gente ayudar a la gente cada que puedas porque no sabes cómo va su lucha te cambia mucho empiezas a valorar más las cosas el hogar no es una casa es donde está tu familia no importa el lugar donde estés ya voy a llorar yo había perdido la fe en los mexicanos así de no es que esto está horrible pura corrupción y a la gente le vale oro todo y están viendo cómo están las cosas y son cochinos y no son limpios y tiran cosas en la calle y violaciones y robos lo que tú gustes y mandes no o sea después de eso ya olvídalo el mexicano apoya porque apoya la palabra es el mexicano epídalo y así l que la palabra la palabra la palabra que que de